Negan tiene un secreto, un secreto que nadie conoce. Ese secreto precisamente es la solución para vencer a Negan. Hoy aquí en el canal de HyperHalcón te voy a desvelar el secreto y mejor guardado de Negan y que si el grupo de Rick lo desvela, que hará la guerra contra Negan. ¡Vamos allá! Don't put the blame on me Como siempre un buen like remienta al botón a la vez, que yo lo escuche de aquí, que yo escuche como hace ¡Pum! Si eres un auténtico fan de The Walking Dead y The Walking Dead es tu serie favorita. Ves uno a mis amores sexys. Dicho esto ya le has dado like a lo todo y le has reventado, pero vamos como siempre a calmarnos, vamos a relajarnos porque esto hay que concentrarse. Ya sabéis que la música relaja a la mente, así que vamos a calmarnos. Música Una vez que ya nos hemos relajado vamos con la teoría de hoy es una teoría muy muy épica ya sabéis que yo subo vídeo lunes, miércoles y viernes y los domingos hago un directo además de un vídeo y hoy es jueves pero la verdad es que he hallado la solución del secreto mayor guardado de nega y obviamente tenía que hacer ese vídeo nega tiene un secreto todos los villanos no tienen secretos y siempre son las claves para poder derrocarlos hay algunos villanos que simplemente es ser más fuerte que ellos ser matarlos pero migan a día de hoy es el villano más fuerte deporte de todas las series no va a ser posible vencer a migan por la fuerza por la lucha porque yo tengo más armas que tú no va a ser posible como va a ser posible con esto con esto y con esto parece sencillo pero no es tan sencillo rey va a ser más inteligente que diga tiene que ser más inteligente niña si quiere ganar la guerra y no es un tema de tener más hombres o de hacer estrategias o hacer cosas que los esperan no habrá momento al final de la guerra donde rick y niña se enfrenten se enfrenten y todo el mundo lo esté viendo pero no lucharán rick le pegará una charla le pegará un discurso un discurso muy épico muy épico al estilo rey y el gobernador es decir cuando rick le pegó un discurso muy épico al gobernador el gobernador nos no sólo creyó ese discurso dijo mientes y le cortó la cabeza a hacer ser pues lo mismo la diferencia es que el gobernador no tenían sentimientos ni si los tiene y ese es el secreto el secreto es llegar a esos sentimientos de nega pero dices tú dirías si digan no tiene sentimientos y es super villano si los tiene pero es muy difícil de llegar a ellos y eso va relacionado con su secreto el secreto de nega es que nega tenía una familia él tenía una familia en los cómics hay un momento concreto donde rick le dice podemos empezar de cero podemos construir un mundo mejor podemos construir un mundo para familias para que los niños crezcan en un lugar mejor y a raíz de esas frases nega cambia el chip radicalmente y dice tienes razón y es ahí cuando rick hace una estrategia muy buena para vencerle y ahí se pegan pero bueno el secreto de nega es que tenía familia la solución para vencer a nega es llegar a sus a su corazón a sus sentimientos y para eso será clave que de alguna manera no sé cómo ya sea por intuición o simplemente porque se sepa rick vaya hacia el corazón vaya hacia los sentimientos y hable del concepto de crear una familia que digan recuerda recuerde cuando empezó cuando empezó todo que él tenía una familia él se volvió loco al perder su familia lo que se volvió totalmente lo al perder su familia y esa es la cuestión él ha perdido todo por lo que se ha vuelto supermano pero si él vuelve a recordar ese momento de su familia será el momento de debilidad de miga y será el momento donde rick pueda atacar y vencerlo obviamente para esto realmente lo está esto pasará en la novena temporada pero en la octava temporada tiene que haber un capítulo del origen de niña y yo creo que tiene que haber un momento en el que niña confiesa algo muy personal a rick algo relacionado con su familia algo relacionado como como se sentó como empezó el apocalipsis para él los dos es otra de las curiosidades su apocalipsis empezó en un hospital ya sabemos el caso de rick que él estaba en coma y él salió del hospital por un disparo de bala y el caso de día es que él estaba abordando a su mujer que tenía cáncer y se muere en el hospital y a partir de ahí justo justo en el instante cuando muere es cuando empieza el apocalipsis entonces probablemente tengan una conversación y pues llegan a la conclusión y sea un momento para poder hacer débil a niña y poder atacarle esta historia tiene que saberla alguien tiene que saber alguien en el inicio y probablemente no sé si tú hay que la sabe está ya súper chulo que tú hay que supera este tema pero alguien de su cercanía tiene que saber esa historia y esa historia se la tiene que contar a rick cuando rick sepa esta historia como empezó que él tiene una familia y consiga llegar psicológicamente hablando y por simplemente a ganar a digan por las palabras no va a ser por armas no va a ser por lucha no va a ser por más armas pero al final de todo no va a ser nada de eso hacer palabras voz sin más va a ser voz y decirle llegar al corazón llegar a los sentimientos llegar al concepto de que él tiene una familia que puede volver a tener una familia que puede volver a construir un mundo mejor donde los niños crezcan es ahí es justo en esa en esa frase un mundo mejor donde los niños crezcan donde digan en el cómic cambia el chip y se vuelve como más sensible más más no sé más buena persona y si rick le hace una estrategia para machacarlo y empezar a pegarse finalmente gana a nega y es bueno eso ya es otra historia es otro tema pero le gana por las palabras por llegar al sentimiento a su corazón y es el secreto de nega que tenía una familia y esa es la solución para vencer a nega que es saber ese secreto y sacarlo a la luz bueno es un vídeo que pero como todos los vídeos pero era bastante especial se me ha ocurrido hoy estaba pensando yo releo los cómics y me da cuenta leer esas frases que eran clave y aunque no sea viernes mañana es viernes y tendréis otro vídeo no os preocupéis pero esto era algo especial y quería hacerlo y quería contarnos el secreto de nega y cómo vencer a nega que básicamente es lo mismo entonces vamos ahora con las halcones que hay una de la anterior extraña sabéis que yo siempre en cada vídeo es de manera original para que ganar os ganéis los saludos pongo una escena de The Walking Dead con mis muñecos y quien lo adivine en los comentarios le podéis dejar el nombre de esa escena o qué capítulo es o qué pasó y yo en el siguiente vídeo os saludo saludos para okidocs soy esmeraldita hasta rodrigo 1308 ángeles paez de walker 3 que emplea y maniático y el zahel quevedo ramírez 0 0 0 isaac cvc 53 saúl lizarraga valentín company cristán ponce de león rodrigo numeroso cano mamatón oficial antonio roja salvador diego gamer r06 el cano cal de walk in death the walk in death nico tos y antonio meñez esta es la colección de muñecos en la cajita de información tenéis el enlace directo para comprarlo y tenéis siempre un 50% descuento que con el código hyper 50 así que yo que vosotros lo aprovecharía porque los muñecos de walk in death general son muy caros y después creo que uno ha de llevarle tres euros entonces tres euros son muñecos casi gratis o seis euros con cosas no son muy como gratis son gratis son muñecos gratis y ya por ese precio entonces os dejo a la escena y ahora vuelvo people are gonna die i'm gonna die mom there's no way you can ever be ready for it i try to be but i can't best we can do now is avoid it as long as we can keep one step ahead i wish i had something better to say something something more profound my father was good like that but i'm tired son please take it bueno esta escena es muy mítica pista a la segunda temporada y efeo me la dinéis en la cajita de los comentarios me decís que escena es yo en el siguiente vídeo probablemente que os salude intento saludar a 30 40 personas mínimo por vídeo porque es el objetivo no nos preocupéis que mañana tenéis otro vídeo es decir los viernes tenéis otro vídeo lunes y millones tenéis pero esto es algo especial que quería hacer así que nada como si me podéis seguir en mis redes sociales twitter facebook e instagram me podéis seguir me podéis hablar por privado contigo alguna teoría cualquier producto que queréis comprar que os aconseje lo que vosotros creáis que yo os contesto siempre esto es un muy buen vídeo es algo original es algo diferente ya sabes que yo subo vídeos de The Walking Dead y sobre todo son originales diferentes así que espero que le des mucho like mucho amor mucho apoyo y para poder seguir creciendo en youtube y sobre todo para poder seguir subiendo vídeos de The Walking Dead así que nada espero que os haya gustado muchísimo este vídeo nos vemos en el siguiente guauza macones a hypear curioso el secreto de Negan es que tenía familia y la manera de vencer a Negan es conseguir llegar a su corazón para luego traicionarlo épicos capítulos vienen un saludo